Porque cuando vas a hablar con los productores, muchos de ellos cuando tienen que levantar sus cosechas no consiguen mano de obra porque la gente no quiere que la pongan en blanco para poder levantar la cosecha porque no quieren perder su subsidia. Porque cuando vas a hablar con los productores, muchos de ellos cuando tienen que levantar sus cosechas no consiguen mano de obra porque la gente no quiere que la pongan en blanco para poder levantar la cosecha porque no quieren perder su subsidia. Gracias por ver el video